Cada día que pasa vemos una peor versión de Gustavo Petro. Debemos prepararnos, lo peor está por venir. El presidente, Gustavo Petro, arremetió este miércoles contra los magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, en respuesta a la ponencia de formulación de cargos contra su campaña de 2022. Desde Cartagena, el mandatario manifestó que el CNE no tiene competencia para investigarlo. Dijo que es el inicio de un supuesto golpe blando para sacarlo de su cargo y tildó a los magistrados de corruptos y vagabundos. ¿Quieren que deje de ser presidente porque cuatro o cinco vagabundos corruptos de la politiquería sí lo quiere? No lo quiere ningún juez penal, porque el presidente no ha cometido ni cometerá delito alguno, expresó. Eso es profundamente inconstitucional y es el inicio de un golpe de Estado en Colombia. Y lo que nos corresponde es como vamos a responder, subrayó el mandatario, quien hizo referencia al poder del pueblo para mantenerse en el cargo. Yo seguiré hasta donde el pueblo diga. Si el pueblo dice más adelante, más adelante iré, sin ningún temor, sin ningún miedo. Iremos hacia donde el pueblo colombiano ordene. El presidente de la república solo tiene un comandante al frente y ese comandante se llama el pueblo de Colombia, dijo Petro generando polémica e inquietudes sobre su permanencia en el gobierno cuando finalice su mandato en 2026, a pesar de que en el país ya no existe la reelección. Las afirmaciones del presidente generaron múltiples reacciones. Una de ellas fue la del concejal de Bogotá, Daniel Briceño, del Centro Democrático, quien señaló que los colombianos cada día que pasa están viendo una peor versión de Petro. Y aseguró que hay que prepararse para lo peor que está por venir. Cada día que pasa vemos una peor versión de Gustavo Petro que la anterior. Populismo, mentiras, demagogia, ataques a la institucionalidad y discursos cargados de odio. Debemos prepararnos lo peor de Petro está por venir, dijo el cabildante.